Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Hoy día estoy muy contenta porque me acompaña una mujer joven que recientemente ha sido madre y esa ha sido su principal motivación para reinventarse. Así que de inmediato le doy la bienvenida a Bárbara Gray. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida Empoderadas. Hola Mili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y cuéntame el segundo apellido para que hagamos honor a tu mamá también, una abuela Chocha de Cultura. Chocha, única nieta la que está aquí en pantalla. Mi segundo apellido es Vivochel. Entonces le damos la bienvenida y les quiero presentar a esta gran emprendedora veterinaria de profesión, Bárbara, un gusto tenerte aquí en Empoderadas también para que nos cuentes de este emprendimiento que es Red Actia, ¿verdad? Tú lo puedes decir. Red Actia, sí. Que es una red, ¿verdad? Que nació precisamente para conectar a personas con intereses en común, pero lo que más me llamó la atención y es lo que te hace estar aquí también empoderada es que precisamente es algo muy distinto a lo que estudiaste, pero que precisamente fue la necesidad seguramente de este cambio de vida una vez que experimentaste la maternidad y me encanta verte ahí con tu hija, estabas preocupada, pero la verdad que eso es también una característica de las mujeres empoderadas, que tenemos que ejercer muchos roles sin dejar, por supuesto, de ser mujer, mamá y tú hoy día como fundadora y una gran emprendedora con esta aplicación. Así que cuéntanos, cuéntanos cómo fue que nació Red Actia. Bueno, Red Actia nació, así como bien tú dices, después del nacimiento de Ema, que creo que fue un ingrediente más que hizo que naciera Red Actia, en realidad. Yo tengo una asociada con mi marido para esta empresa, en la cual un día, fue así, un día empezamos a conversar de lo alejado que estábamos de las conexiones porque nosotros nos vinimos a vivir al campo, un poco lejos de la familia y tenemos un hijo de nueve años y pos el nacimiento de la Ema nos dimos cuenta que estábamos lejos de las redes importantes, digamos, de nuestras mamás, de nuestros amigos, que si bien tenemos otros beneficios, digamos, están más tranquilos, campo, hay arte espacio, qué sé yo, pero el tema de las conexiones nos afectó y él trabaja remoto, entonces aún más todavía, ni siquiera tenemos las conexiones de ir a trabajar y volver y tener esa, ese día a día, digamos, que te nutre con las otras personas. Entonces, un día en una conversación nació un poco, ¿qué podemos hacer para retomar las redes? Ya, empezaron varias ideas y entre las ideas nació esto de que debería haber existido una aplicación que a uno le permitiera conectar en donde esté, porque, por ejemplo, acá en el campo nosotros igual podríamos conectar con algunas personas, pero de repente no tenemos las habilidades sociales como para salir a la plaza y conectar. Entonces, ahí nació la idea de Rearchia, en donde ha ido teniendo muchísimas iteraciones, digamos, cambios, algunos cambios en las funcionalidades y todo. Primero nació como una idea de conectar en forma general y luego nosotros quisimos enfocarlo para que tuviera un nicho en el área profesional. Ya, Ema. Y así ha ido como evolucionando y hoy día tuvimos un lanzamiento hace una semana atrás, más o menos, de la aplicación en un evento que se hizo en Santiago, en donde pudimos estar presentes y donde la idea es también conectar en lo posible de forma presencial. Entonces, la idea es que la aplicación, que es una aplicación que te hace marcha en el fondo con alguien que es compatible contigo, tanto en personal legal como en interés, la idea es que ojalá tú puedas concretar el encuentro de forma presencial en el evento en el que te encuentras. Perfecto. Pero este no es un match con intereses amorosos o para relaciones, sino que más bien motivado por intereses en común, de temas, profesiones, oficios. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que más se ha dado? Porque tú lo decías muy bien, Hoy día la tecnología y una aplicación como la tuya nos hace un poco la tarea más fácil cuando tal vez no es tarde de personalidad, como dices tú, para ir simplemente a un evento o encontrarte en la plaza de esa ciudad o de cualquier lugar y interactuar con otra gente. Exacto. Mira, mi marido tenía otra empresa en donde han hecho por años muchísimo perfilamiento de personas, tanto en recursos humanos como en universidades. Entonces, con ese know-how también un poco nació la idea de la aplicación, no es como que de la nada. Con ese know-how de haber evaluado personas con diferentes assessments durante mucho tiempo, nació la idea y empezamos a investigar, en realidad, de que si existían aplicaciones, y existen. Existen plataformas y aplicaciones que se venden para eventos, en donde tú puedes, no sé si hacer más, pero en donde te puedes juntar o puedes unir a personas por intereses. Pero no había ninguna, o al menos nosotros no encontramos ninguna, que además de los intereses, saliera de lo transaccional un poquito y te juntara también por tu personalidad. Entonces, que te asegures que tú con la otra persona te vas a caer bien, porque eres compatible. No igual, sino que compatible. ¿Y cómo se hace eso? Hay que tener un perfil, características, ¿cómo lo hacemos? ¿Y ha dado resultados? Bueno, tuvimos el lanzamiento en un evento, en donde pudimos lograr 240 matchs, que para nosotros igual es mucho, porque además tuvimos, en ese evento, no logramos sacar la aplicación para iPhone, entonces solamente teníamos las personas que pudieran descargar la aplicación en Android, y era bastante. Entonces, quedamos contentos y tuvimos mucho aprendizaje también. Y a tu pregunta de cómo se hace, se hace en, son tres pasos más o menos. Bueno, una vez que tú te lo guías en la aplicación, la segunda es que contestas un pequeño quiz, muy cortito, de 14 preguntas, pero que son rápidas, son de deslizar hacia los lados, y luego completas dos ítems más, que son tus, con una pequeña descripción tuya, a lo que te dedicas de forma profesional, y eso es como tu perfil. Y el último paso es si tú quieres ir a un evento en particular, que te unas al evento. Y en el evento tú digas cuál es tu rol, porque a veces tú puedes ir como cliente a un rol, otras veces como proveedor de un servicio o un producto, otras veces a hacer redes solamente. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu cargo? Y ahí la aplicación hace su salsa mágica y su magia, y con el algoritmo que tiene en el fondo, que mezcla psicología predictiva y inteligencia artificial, une a las personas con esa información entre sus intereses y su personalidad. Perfecto. Sí, precisamente te iba a preguntar si había algo de inteligencia artificial en esto, hoy día que es un tema que está absolutamente en boga, y que también está con el desafío de hacerla amigable, hoy día cada vez incluso estamos viendo más aparecer juegos y distintas acciones ahí de retroceder en la época, todo a través de esta famosa inteligencia artificial. ¿Tú hoy día cómo proyectas esta aplicación? Porque efectivamente, para estar recién comenzando, fue súper bien aceptada en este evento. ¿Cómo lo proyecta? ¿Cómo crece? ¿Qué tiene que hacer la gente también para conocerla y para probar? Porque muchos deben tener la curiosidad de decir, a ver, ¿realmente resultará? Sí, mira, la aplicación está proyectada para que próximamente sea geolocalizada, que es algo súper importante porque te va a permitir incluso conocer personas no estando en un evento, sino en el lugar que tú te encuentres. También está proyectado que sea... ¿Cómo se llama esto? Que también se puede usar dentro de empresas para armar comunidad. También está proyectado para ayudar al área de recursos humanos en eso. Y algunas simplificaciones, como por ejemplo, que el test sea más cortito o que tenga juego. Entonces, es más fácil. Esas son algunas proyecciones que tenemos. ¿Y cómo la gente puede conocernos? Bueno, tenemos redes sociales, que es Redarchia en Instagram, en Facebook. Tenemos la página web, que es redarchia.com. Entonces, próximamente vamos a hacer un lanzamiento en un evento donde vamos a poder lanzar la aplicación para ser descargada en Android y en iPhone. Así que ahí la idea es que vayan conociéndola. La cliente que tiene Android ya la puede descargar y puede conocer personas. Y nosotros vamos subiendo eventos a los cuales tú te puedes ir inscribiendo. Eventos que son de entrada liberado o gratuita. Y para los eventos que son privados también se puede, pero no van a aparecer ahí públicos para todos porque se paga una entrada para eso. Perfecto. Entonces, esta aplicación podría ser perfectamente un producto al cual algunas empresas quieran acceder en la organización de su evento para, como dices tú, en más redes, comunidades, para ajustar personalidades con fines o intereses en común. Entonces, está también dirigida al mundo corporativo, ¿verdad? Así como también a personas naturales, ¿no? Exacto. Está dirigido al, como se dice, al B2C y al B2B. ¿Por qué? Porque cualquier usuario la puede buscar para conectar en un evento y cuando sea geolocalizada para conectar en cualquier lugar. Y también para empresas, porque hemos detectado, y así nos lo hicieron saber muchas personas, que cuando le contamos de la aplicación, que sería una buena idea, es utilizarla al interior de las empresas que son en tamaño de colaboradores medianas o grandes para poder mejorar el relacionamiento entre sus colaboradores, poder mejorar el clima laboral entre los colaboradores, porque hay muchas veces que de un área, el área logística, por ejemplo, no te conoces con el área de producto, marketing o comercial, y tú interactúas todos los días, todos los días te mandas correos y porque no están físicamente en la misma sucursal o en el mismo edificio o no son del mismo departamento y esta empresa es muy grande, simplemente incluso no te conoce así físicamente. Entonces, los mails son un poco secos y de repente cuando tú te conoces ya pueden llegar a entendimientos mucho mejor y hacer un relacionamiento mejor, en general, tanto personal como en el trabajo. Entonces, esa es la idea del enfoque a las empresas, interno, como networking interno lo decimos nosotros, y también que lo puedan utilizar cuando ellos hacen eventos para sus clientes. Claro que sí, claro que sí. Qué interesante. Y otro aspecto que noto, y lo has dicho reiteradamente, es esta alianza, esta asociación que tuviste con tu marido, ¿verdad? Veo ahí que también hay un gran apoyo, una inspiración a propósito de la experiencia que él también tenía, de su conocimiento profesional. ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué tan importante para ti es también, Bárbara? Porque efectivamente aquí en Empoderada destacamos a las mujeres como tú y como tantas que han estado acá que están tratando, ¿verdad? Y haciendo su mejor esfuerzo para compatibilizar la maternidad y también su desarrollo profesional. Qué rico es cuando también se tiene un apoyo como el que tú, al parecer, has tenido. Cuéntame también cómo ha sido esa experiencia y lo que ha significado en esta etapa de tu vida. Bueno, como experiencia ha sido súper buena porque él ha sido un tremendo apoyo porque para mí esto es un área totalmente nueva en donde yo lo que más aporto por el momento porque creo, me estoy estudiando y me estoy instruyendo todos los días, pero donde partí en el fondo es porque para mí era súper fácil el relacionamiento. O sea, a mí me gusta, me es fácil, se me da de forma súper natural. Entonces, por ahí era como mis ganas de estar en algo que tenía esta misión, digamos, o este propósito. Él tenía todo el know-how de la empresa anterior y de cómo poder hacer esto con tecnología y yo ahí fui aprendiendo, pero así, por mares, porque entre que he tenido reuniones con la gente de EI, lo muy simpático, para mí era que no se da ni un hablante. Ha sido mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, muy entretenido, nunca había emprendido, así que siempre había trabajado en empresas grandes, pero en empresas, en el fondo, en donde está muchas veces gran parte de las cosas muy resueltas. Y aquí ha sido un aprendizaje de hacer varias cosas distintas, desde marketing, comercial, diseño del producto, qué es lo que tiene que tener, cómo te lo imaginas, cómo se lo decimos a los informáticos para que todo esto encaje bien entre lo que tiene que ser comercial y lo que tiene que hacer la aplicación desde atrás. Así que ha sido mucho aprendizaje, una buena experiencia, él ha sido un súper apoyo y también esto ha sido muy compatible con la maternidad, porque la EMA tiene ya hace 11 meses y yo agradezco poder estar todo este tiempo con ella trabajando, que tiene complicaciones, no es así súper fácil. Tenemos también un niño de 9 años, entonces, que el colegio, que una guagua, que la casa y el negocio. Entonces son altas cosas. Sí, pero... Nadie dice que va a ser fácil, pero lo importante es que testimonios como el tuyo demuestran que es posible, que solamente hace falta, seguramente entrenarse, disciplinarse, capacitarse, y que es precisamente lo que tú hiciste en la Academia de Innovación de Health Global Impact, ¿verdad? Me imagino que ahí también es donde tú aprendiste y con la facilidad de comunicación y relaciones que tú tienes, pero también ahí adquiriste ciertas herramientas necesarias para llevar a cabo tu emprendimiento con éxito. Sí, la Academia me dio muchas herramientas en lo técnico para poder desarrollar el emprendimiento en las cuales fuimos algunas aplicando y también, y que yo lo valoro millones, es que, como te decía, en el campo, un poquito solos, nosotros como familia, emprendiendo, por primera vez yo, por lo menos. Entonces, era como bien solo este camino. Entonces, nos costaba ir a los eventos, a Santiago, a, digamos, a compartir con más emprendedores, entonces, un poco solo. Y siento que haber participado de Health Global Impact fue como un shot de comunidad muy humana, además de lo técnico, lo que rescato más es que es muy humana y no, y no, como he visto en otras comunidades, que quizás es muy para afuera y muy comercial, muy, lo que se ve desde afuera nomás. No, yo he sentido y lo digo de verdad, nos hemos juntado después con algunas de estas chicas varias veces y el apoyo, el apoyo, o sea, alguien sube algo en LinkedIn y todas lo apoyan, alguien comparte un evento y varias VAL, son un montón de cosas que son pequeños detalles, pero que todos los días suman un montón para cuando además uno siente que está entendiendo y se siente un poco sola en el ecosistema, digamos, porque poder ir a todos los eventos sería genial, conocer a todas las personas, hacer mucho networking, que es lo que nos gustaría, pero no lo podemos hacer así 100%, entonces, la comunidad ha sido genial. Yo se lo agradezco muchísimo. Qué bonito lo que tú estás diciendo, porque efectivamente es súper importante generar esas redes y Global Impact precisamente es una comunidad de mujeres con liderazgo en distintos rubros, pero que son muy generosas, que todas comparten su experiencia, entonces, también me parece muy bueno destacar lo que tú dices, Bárbara, que es esta calidad humana que se encuentra y que en el fondo es súper necesaria, porque más allá del marketing o de lo comercial y comunicacional, es también súper importante sentirse bien, porque de esa manera vamos a poder también hacer mejor las cosas, proyectarnos mucho mejor. Así que, me encanta, me encanta haber podido conocerte, debiese haber presentado a la EMA también, se ha aportado fantástico y la verdad que ha sido muy bueno conocerte así, porque así trabajamos las mujeres en poder hoy día sin dejar de ser compañeras y por supuesto que bueno que tú también, independiente de tu profesión, que no sé si la sigues ejerciendo, estás en el campo como veterinaria o ya te va a dedicar de lleno a la aplicación. Mira, no sé todavía cómo va a ser el futuro porque los próximos meses nos vamos a vivir a España, entonces migrar también es otro gran desafío y ahí me voy con todas las posibilidades abiertas, la verdad, así que, pero por el momento estoy 100% dedicada a la aplicación, así que, así que nada. Bueno, entonces no me queda más que desearte éxito, Bárbara, en España, supongo que la aplicación va a seguir funcionando porque esa es la maravillosa ventaja, ¿verdad?, de la tecnología que no hay frontera, así que de verdad desearte lo mejor y felicitarte por haberte atrevido, ahí la EMA tiene recién 11 meses y tú no has parado, qué bueno que has tenido apoyo tanto de la Academia de Innovación como también de tu familia, así que gracias, muchas gracias por haberte conectado y ser todo una empoderada. Muchas gracias a ti, Mili, por la conversación, fue súper amena, yo estaba un poco preocupada por la EMA, porque no se muertaba también, pero se muertó bien, así que muchas gracias por acogerla a ella, por acogerme a mí, por la entrevista preciosa y la conversación que tuve, y nada, y quería solamente cerrar para que no se me olvide en los agradecimientos que leí a la Academia, en que creo que tiene un sello humano, un sello humano que no lo tiene en otros lugares. Fantástico, fantástico. No, de eso se trata, de eso se trata cuando las mujeres nos unimos, de eso se trata precisamente la comunidad y de Global Impact, y por supuesto lo que siempre empoderada ha querido transmitir este mensaje de que es posible, de que las mujeres tenemos ese poder interior que nos hace capaces de hacer lo que realmente queramos para ser felices. Así que, muchísimas gracias, ahí vamos a poner tus redes para que también siga creciendo RedArte. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, agradecerles también que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, ¿verdad? y sintonicen el próximo capítulo de Empoderadas, aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Nuestros agradecimientos a Inge Acústica, lo mejor para tu evento en sonido e iluminación. En Jumanji Park encontrarás diversión para toda la familia. Si buscas dónde celebrar el cumpleaños de tus niños, Jumanji Park en Viña del Mar. Nuestros agradecimientos a Antobela Salón en Valparaíso. Todo el cuidado en estética lo encuentras en Antobela Salón. Afrodita Beauty para lucir las uñas que siempre has querido. Ya sabes, Afrodita Beauty en Viña del Mar. Sushi Praia. Si quieres disfrutar del mejor sushi en Viña del Mar, con con y reñaca, Sushi Praia. Sushi Praia. Gracias por ver el video.